Hola, vamos a hablar del duelo, una reacción adaptativa ante una pérdida, la pérdida de un ser querido. Y al igual que el dolor, es una reacción emocional, intelectual, psicológica, espiritual y también física. Es una reacción adaptativa, natural, normal. No es una enfermedad, pero es un acontecimiento vital, estresante, de primera magnitud, que tarde o temprano tenemos que afrontar casi todos. Igual que el dolor me permite retirar la mano y sobrevivir cuando algo me hace daño, el duelo me permite adaptarme. Pero igual que si el dolor es muy intenso y se prolonga mucho en el tiempo, debo tratarlo. Si el duelo fuera muy intenso o un poco especial o se prolongara demasiado, habría que tratarlo. Si no, hay que entender que es un duelo normal, que va atravesando una serie de fases. Al principio hay un momento como de aturdimiento, nos parece mentira. Y luego hay una fase temprana en la que sigue habiendo algo de negación, se busca al fallecido, hay también oleadas de dolor, de rabia y después de unos meses ya no nos protege la negación. Y tampoco ha pasado años como para que ya sintamos ese alivio. Hay vivencias contradictorias, a veces sentimientos de culpa, hasta que se llega a una fase de reinicio gradual de lo cotidiano. Una fase que ocurre a partir de como mínimo seis meses, dicen los expertos, aunque puede tardar más y puede durar años. Y se nota mucho la ausencia en los roles que desempeñaba el difunto, de confidente, de compañero, de consejero. Bueno, hay empeoramientos cíclicos en la primera Navidad, el primer aniversario y hay experiencias de soledad. Se cambian patrones de conducta por otros nuevos, una especie de cambio de estatus social. Y eso es un proceso triste, pero es decisivo y necesario. Significa aceptar que esa persona perdida no volverá. Finalmente, después de entre uno y cuatro años, los periodos de normalidad son cada vez mayores. Se disfruta de las situaciones gratas sin sentirse culpable y el recuerdo es menos doloroso y más alegre. Se empieza a vivir pensando en el futuro y no mirando hacia el pasado. Todo eso requiere una premisa y es constatar la pérdida y despedirse. Lo más humano del ser humano es la relacionalidad. Lo que me configura como persona es soy yo en tanto que soy en relación con otros. Y soy en relación con otros incluso en la distancia, incluso en la lejanía, incluso también en la ausencia. Pues bien, la despedida no es un momento, es un proceso. Y un proceso que lo podemos hacer también en la distancia y también en la ausencia. Lo que habla es el corazón, es mi interioridad, es mi espiritualidad. Y puedo conectar con esa presencia de lo más profundo de nosotros mismos. Buscar el lugar, el momento adecuado y tratar de, pues a través del mindfulness, la oración contemplativa, cualquier técnica que me ayude a dirigir la atención a mi interior, centrarme en mí y ver la realidad de esa pérdida. Constatar lo que siento y darme permiso para sentirme así. Ponerle palabras a lo que siento. Para eso es muy útil contárselo a alguien. Y ese alguien puede ser alguien conocido con quien tengamos confianza. Desde esa interioridad, por último, desde mi yo espiritual, desde lo que somos en lo más íntimo nuestro, despedirlo. Despedirme, dejarlo ir y homenajear su vida. Agradecerle lo que me ha legado, eso que me hace mejor persona porque lo recibí de esa persona. Y ese legado transmitirlo al mundo. Hacer de este mundo en el que vivimos un mundo mejor gracias al legado de esa persona. Ese es el mejor modo de elaborar el duelo. Ánimo, que se puede. Y si necesitáis ayuda, pedirle a que hay gente que os ayudará.